A ver, aquí está el Padre Ico casando a Joan y a Carolina. Muestren su anillo. ¿Puede dejar a la gloria? A ver, muéstrenlo. Ahora, el Padre Ico va a bendecir a Marilín. Padre Ico del Espíritu Santo. Padre Ico del Espíritu Santo. Padre Ico del Espíritu Santo. Pónganlo, mi hijito. Pónganlo, se lo tienen que poner. Es que nunca me he casado, un buen dejo. Te puedes ponerle que no se ha roto. Hijo la cara, hijo la cara. Ándale. Ya, ya. Ya, cásense. Cásanlo. Ya, órale. Pónganse los anillos. Tú pónselo ahí, ahí, nomás en la puntita. Nomás en la puntita. Nomás en la puntita. Pueden besar a la novia. Beso, 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 beso. Ya le hice su anillo de lagartijilla. Beso. Beso con coca. A ver, ya sobran dos anillos. Véjeme.